Música FaceMedia Group celebró su tercer aniversario como productor audiovisual del Cantón Mejía entre sus seguidores, familia y amigos en una noche maravillosa llena de alegría y música donde el grupo 72 grados animó la velada y entusiasmó a todos con su puesta en escena y la fogata en el patio acompañó al público en la ceremonia para recordar los tres años de vigencia de FaceMedia donde se visualizó los productos comunicacionales que se han realizado a lo largo de estos años FaceMedia nace con la necesidad del Cantón de crear contenidos audiovisuales y multimedia que rescaten la cultura y la historia del Cantón Mejía Hemos tratado de realizar proyectos que involucren a gestores culturales, artistas y personas que estén echando de cierta manera una mano al Cantón y que quieran mostrar también su riqueza También hubo la presentación artística de Body Paint y la realización de un retrato en pintura a un asistente del evento Todos recibieron un recuerdo para conmemorar la celebración del equipo 6C Media Chicas, ¿qué les parecen los contenidos de 6C Media? Son los mejores, tienen una buena proyección y en realidad que sigan adelante porque todo lo que hacen con amor se refleja en su producto Es muy bueno el contenido cultural que han desarrollado en estos tres años Que son muy increíbles, fabulosos, fantásticos Porque son jóvenes, porque son emprendedores y así aportan sobre todo al desarrollo del Cantón Mejía Es un grupo que ha dado a resaltar lo que es los atractivos turísticos en especial la reactivación turística, todos los medios que ellos difunden, todos los lugares Sacando adelante la cultura, la tradición y demostrando quienes somos el Cantón Mejía Agradecemos a todos los seguidores que nos han apoyado en la creación audiovisual para el crecimiento cultural y entretenimiento del Cantón Mejía Viva 6C Media Group y sus tres años en la creación de contenido cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!